¡Aquí está en Chile, Pili de Sanilla! ¿Saben quién es Juan Antonio Pizzi? Yo hoy día les voy a contar desde las raíces de Juan Antonio Pizzi. Él nació en Santa Fe y se inició en Rosario Central. Ese fue el equipo que lo llevó donde él debutó, Rosario Central. Luego él jugó en Argentina también por River Plate y en la Liga Española jugó en el Tenerife, Barcelona, Valencia y el Villarreal. Y cuando estaba en el Tenerife, él salió Pichichi. Se ganó el trofeo Pichichi que da el marca. ¿Cómo se llama? El diario marca. Sí, el diario marca. Da el diario marca al jugador más goleador del campeonato. También cuando él decidió salir del fútbol después de retirarse, él intentó ser entrenador, partió como entrenador en el Colón de Santa Fe. ¿Ya? Bien. Él, yo considero que va a ser un muy buen entrenador. ¿Por qué? Porque partió su curso, su curso como entrenador con Pep Guardiola, que es el entrenador actual del Bayern. Sí, jugaron juntos. Y además con Juan Enrique, que es el entrenador del Barcelona. Luis Enrique, que es el entrenador del Real Madrid. O sea, Luis Enrique, del Real Madrid. Perdón, Luis Enrique es del Barcelona. Tienes todas las razones. Ya, perdón, me estoy confundiendo. Además, este tipo llegó a Chile y no llegó. Tira un equipo grande. ¿En qué equipo debutan? Partió con el Chao. Partió con el Chao Morny. Sí, el Chao Morny. Y no ganó, pero sí salió segundo. Tuvo un partido contra la Católica. Bueno, y los cruzados, papá, le ganaron. Sorprendió de inmediato porque en un equipo chico andó muy bien. Pero exacto, logró subirlo. De hecho, estaban peleando el descenso. O sea, por ahí están. ¿Y qué pasó? Ellos lograron, Pisi logró tirarlos para arriba. Eso es tremendo logro. Yo creo que Santiago Morny nunca había estado, bueno, algunas veces había tenido buenas campañas, pero llevarlo a segundo lugar de un año a otro, como decía la Pili, que antes estaban peleando el descenso, como que me habla bien de Pisi. Le he tenido un poquito de fe. O sea, el solo hecho de llegar a la final y competirle de igual a igual a la Católica hizo que después se fuera a Católica, ¿no? Se fue a la Católica y en el 2009 logró sacar campeón a la Católica. Mira. Sí, tiene su mérito, tiene su mérito. Después, el campeonato siguiente, él llegó a la final, pero la final la peleó, o sea, perdió contra San Paoli, que dirigía la Universidad de Chile. Que era un fenómeno. Exacto, era un fenómeno. Pero por eso él después decidió, Pisi, irse de la Universidad. Lamentablemente igual, pero un gran entrenador. Bien buena campaña en Copa Libertadores, avanzó a cuartos finales, en Copa Libertadores con la Católica y el 2011. Y con un equipo chileno en esta época es bastante bueno. Sí, claro. Realmente nos estamos quedando pegados. Mi equipo, Colo Colo, hace mucho tiempo que vamos a puro pasear a los Libertadores. Pero le tengo fe este año. Es bien impresentable. Bueno, ahí hay otro tema. Primero, no hay que perder la fe. Sí. Segundo, que seguimos la misma línea. Es el tercer argentino que va a ser, que es el DT. Entonces, estamos siguiendo una línea. Yo creo que va a ser una muy buena campaña. ¿Van a salir campeones? Sí, no, sí. De nuevo, de nuevo. ¿Saben qué? La final tal vez la van a estar con nosotros, pero no hay problema. No solamente tuvo un buen desempeño en Chile, sino que también a nivel internacional sacó campeón a San Lorenzo y a Valencia. Hizo que también subiera. Lo sacaron por un tema de cambio de... Ahora, como en fin de siglo. Con Pisi. Con Pisi. Con Pisi. Con Pisi. ¿Llegaba a Rusia? Oh, Dios. Sí. ¿Cómo no? ¿Sabes por qué yo te los puedo comparar con Bielsa y con San Paoli en términos de campeonato? Bielsa ganó con... Tuvo dos campeonatos con Newells y uno con Vélez Sárfil. Ya, Fiolín. Ya, ok. Tres campeonatos en Argentina. San Paoli tuvo tricampeonato en la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional Sudamericana y Copa Chile. Sí. Pero, ¿qué pasa con San Paoli? Que todo fue con el mismo club acá en Chile y casi con los mismos jugadores. Sí. En el caso de Pisi, no fue así. Pisi lo hizo acá en Chile, en Argentina y en España. O sea, en España no logró sacar campeonato, pero sí iba subiendo y logró que el equipo mejorara. Sí. Un equipo de medianía. Tiene más trayectoria. Además, lo que les decía antes, que se hubiese... Él se inició como entrenador con Pep Guardiola. Buen dato. Pero, Billy, ¿no será que tú como eres de la católica, hincha cerro, hincha que va al estadio, cruzada de corazón? ¿Estás hablando bien de Pisi? ¿Tiene algún lado flaco? Pero sí, siendo más objetiva. Intenta ser objetiva como periodista que vas a hacer. Es que yo... Te lo digo realmente. ¿Tú te preocupes que el hombre es idóneo? Realmente yo creo... No es idóneo, pero piensa que los que podían llegar, los posibles entrenadores que iban a llegar a la católica, ¿quiénes eran? El fantasma y el fantasma no le llegan ni a los talones. Pero de los que estaban candidatos para la roja. Ustedes han podido elegir entre Bielsa, entre el fantasma Figueroa y entre Pisi. Yo creo que esta es una apuesta que puede resultar muy buena. Como lo que fue con San Paolo, y San Paolo también era una apuesta, que sacar a la Universidad de Chile campeón no quiere decir que... Pero Pisi juega como la escuela de Bielsa, ¿es full ataque? No, a él le gusta... Tiene la línea de Pep Guardiola. Es muy parecido a Pep Guardiola. El toque, la posición del balón. Exacto. Hay dos cosas muy importantes. La Pili dijo justamente que él ha demostrado que en distintos equipos, con distintos jugadores, saca buenos rendimientos. Pero aparte, él fue un muy buen jugador. O sea, jugó en el Barcelona, en el mejor equipo del mundo. Sí, con Guardiola. Y eso da mucho respeto. Por ejemplo, Zinedine Zidane, todos los jugadores ahora que están en el Real Madrid entrando, todos dicen, ¿cómo no le voy a creer a Zinedine Zidane? Entonces yo creo que... Y jugó por la selección española también, porque nacionalizaba. Bueno, hoy en día los mejores técnicos que se están dando en este momento, que es la nueva generación, han sido muy buenos jugadores. Sí, es verdad. Este es lo que se está... Pero no juegan, pero no juegan solos. No, es saber jugar en equipo. Cuando San Paolo se fue, ahora cuando San Paolo se fue, se fue pelando. A mí no me gustó esa cuestión de San Paolo, porque se fue diciendo que el Camarín era difícil de manejar, que era... dijo que era inmanejable. Entonces, los Bravos, los Vidal, los Alexi, los grandes del Camarín, ¿van a respetar a Juan Antonio Pizzi? Sí, lo van a respetar y además, Eduardo Vargas es un jugador que para nosotros es esencial. Y la mejor campaña que tenía Eduardo Vargas de su vida fue con el Valencia dirigido por Pizzi. Ah, bueno. Entonces, a nosotros nos conviene que Eduardo Vargas ande bien con este entrenador. Sí, por supuesto. ¿Le gusta Pizzi? ¿Tiquilla? ¿Físicamente? ¿Cómo lo encuentran? Yo encuentro que anda bien. Y mirá, está mejor que San Paolo. Sí, pero... Está mejor que Bielsa, así que... ¿Cuántos años tiene? Tiene que tener unos cuarenta y siete años. ¿Cuarenta y siete años? Un viejo muy rico, mi pareja. ¿Tu ayudo? Sí. ¿Me acomoda? Sí, yo lo encuentro pintoso. Me gusta, es mucho lindo. Cuando viene arregladito, de eterno, tú cuando venía llegando al aeropuerto, caminando... Buenas fachas. Bien. ¿Te gusta el fútbol a ti, Billy? Sí. ¿Y el fútbol a ti? Sí. ¿Qué? ¿Qué va a mentir? ¿Y no le cortaría el pelo, por ejemplo? Yo iré a su onda. Yo sí le cortaría el pelo. La Andrea le cortaría el pelo. Bien, Andrea. Total, no. Solo el pelo. Solo el pelo. No he visto más nada, chicos. Así que solo el pelo. Ahora, no recibe cualquier selección Juan Antonio Pizzi. Recibe al quinto del mundo. Sí, recibe al quinto. No tenemos un peso. A ver. La NFP es un despelote, pero somos los quintos del mundo. Bien. Vaya de todos. Recibe al quinto del mundo. Son los últimos campeones de América. De América, es verdad. Y, bueno, recibe al quinto del mundo. Y eso es el medio peso. Piensa, ranking mundial, FIFA, es así. Pero yo creo que Pizzi es un muy, muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Y además que nos está cobrando menos que lo que cobraba San Paoli. Porque él cobra 1,5 millones de dólares anuales. Que no era lo que cobraba San Paoli. San Paoli cobraba mucho más. Y además de que dividieron las platitas. Ahora, hoy en día no se le paga a la casa, al entrenador, para que no hayan problemas de monedas. Y ahora, debo decirles que Pizzi nos va a sacar campeón. Así que los chunchos, colocolinos, téngale en fe. Y Eduardo nos va a dar un consejo.